Pidieron verme y simplemente me dijeron que había una oferta muy buena de un chino, que nos parece muy bien, pero que no podían pagar transfer, porque ya saben que allí no se pueden pagar transfer, porque es muy complicado. Es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán, del cual estamos muy orgullosos, que se vaya gratis, porque además es un precedente terrible para los clientes. No, no, ni íbamos a hablar con él, ni íbamos a hablar, y el año pasado tuvimos que, a petición del presidente del Paris Saint Germain, porque salía todos los días en los periódicos de allí, de aquí, lo del Mapé, lo de Neymar, lo de no sé qué, y tuvimos que decirle a mí, que no queremos a ninguno, déjame, y que además, si algún día lo queremos, lo primero que haremos es hablar con él. Tengo mucho interés en que venga a nadie, a que te venga a nadie. Y yo tengo la esperanza de que este año, es uno de los grandes que quedan en el fútbol, en el mundo. Pero también le he dicho que el año pasado también lo queríamos, lo que pasa es que ahora ya solo le queda un año, y es más fácil. Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid, en los nueve años que he estado, en el Real Madrid, en los nueve años que he estado, ha sido Jantar, y lo recordaremos siempre como, para mí, el mejor jugador que yo he fichado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!